Estamos organizando la semana del estudiante que consta de actividades que se realizan todos los días con los chicos, se dividieron en tres tribus y van participando y sumando puntos para el día de mañana que se realice la fiesta más grande. ¿Cuáles son las tribus? Tribus roja, verde y naranja. Y en lo que tiene que ver con las competencias, ¿qué tipo de competencias? Son preguntas, preguntas intelectuales, competencia intelectual, después está el desafío físico y después son otros juegos que se realizan, o sea que se pregunta, todas esas cosas para que los chicos participen. ¿Hoy están con las competencias deportivas? Sí, hoy vamos a realizar algunos de los juegos y también hacemos campañas solidarias para la asociación gerontológica. ¿Qué están juntando? Todo tipo de alimento en OPSD. ¿Que colaboran los chicos? Sí, sí, todas las tribus tienen una caja de las preceptorías y hay que sumar puntos de acuerdo a la cantidad de alimentos que traigan. ¿Y mañana? Mañana se realiza la competencia física y se cuentan todos los puntos y la tribu que más puntos tenga, gana. ¿Tienen baile, elección de reina? No, no, elección de reina y reino. ¿Baile sí? Sí, 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 hacemos bailes por puntos así cada vez. ¿Cuándo es el baile? ¿Cómo? ¿Cuándo es el baile? Mañana, a la mañana, empieza a las 9 de la mañana y termina tipo 15. ¿Cuándo es el baile? No, 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 no. Gracias.